El Paquete Económico 2019, ¿los supuestos macro te parecen realistas? Sí, yo creo que son realistas en términos generales, creo que es un paquete en general prudente, creo que la carátula que nos presentan ya había sido descontada por el mercado, no hay grandes sorpresas y qué bueno que son supuestos realistas, conservadores, que eso incrementa la probabilidad de éxito que se puedan lograr estas metas fiscales. El mercado ha reaccionado positivamente, pero la ejecución de la política fiscal y el ejercicio puntual de gasto seguirán siendo puntos relevantes durante el primer año de gobierno, ¿no? No, totalmente, yo creo que todos los inversionistas en México, en el extranjero, vamos a seguir muy de cerca la ejecución de este presupuesto, es un presupuesto muy distinto, se están dando prioridades nuevas en la ejecución del gasto de este nuevo gobierno, se están cancelando muchos programas, hay proyectos muy ambiciosos como el de la refinería, y lo que vamos a hacer es monitorear muy de cerca qué tan bien o qué tan mal van en la ejecución de este presupuesto para prever qué se puede esperar para el 2020, una vez que se presente la nueva propuesta en septiembre del próximo año. No es fácil analizar las cifras fiscales en México, de esto hay que estar muy conscientes, hay mucha volatilidad en los resultados fiscales mes con mes, no hay una estacionalidad muy clara, entonces es complicado llegar a conclusiones muy robustas cuando apenas tenemos una parte de la película, pero bueno, hay que monitorear las cosas de cerca para ver qué tan bien o qué tan mal se ejecute este presupuesto. ¿Hay algo que no convenza o que preocupe del paquete económico y este presupuesto? ¿Faltan detalles de algunos proyectos? Bueno, faltan detalles, por ejemplo, del tema de la baja en tasas de impuestos, IVA y el impuesto sobre la renta en la franja fronteriza, en la franja fronteriza y se emitirá un decreto presidencial explicándonos cuál va a ser la implementación de esta nueva medida, por ahí hace falta información. Es por ello que Hacienda nos dice, no, lo que vamos a dejar de ganar son 40 mil millones de pesos por bajar el impuesto IVA y el ISR en la franja fronteriza, mientras que hay otros exfuncionarios de Hacienda que dicen, no, no son 40 mil, son 100 mil millones de pesos los que van a dejar de percibir. Por ahí yo creo que hace falta información y estamos en espera de ella. También hace falta información sobre las coberturas petroleras que se hayan contratado para el 2019, ya nos dijeron que está cubierta la mezcla de petróleo, pero todavía no tenemos detalles, son cosas menores, pero a las que estaremos esperando con mucha atención. El tema de la recompra de bonos del aeropuerto parece que puede tener un buen desenlace, eso debería reforzar la confianza del mercado, ¿no? Sí, se llega a una conclusión exitosa de esta renegociación, yo creo que puede apuntalar la confianza, es a juzgar por los precios de los bonos del aeropuerto, que están por ahí de 90 centavos, claramente no es una situación de estrés o de agonía, habrá que darle tiempo a que se sienten y lleguen a un acuerdo tanto el gobierno como los tenedores de bonos, pero parece que hay buen ánimo de ambas partes para llegar a una conclusión, no sé qué tan rápido, pero no es un tema de gran tensión en el mercado, y si se llega a esta conclusión exitosa, bueno, pues es un tema menos del cual nos debemos de preocupar. Esta decisión tenemos decisión de tasas, esta semana tenemos decisión de tasas del Banco de México, un día después de la decisión que tome la FED sobre su tasa en Estados Unidos, ¿qué esperas, Alonso? Yo espero que el Banco de México suba la tasa de referencia aquí en México en 25 puntos base, del 8% al 8.25%, creo que esa es una opinión compartida por el mercado, ya descontada por el mercado, a la FED también vemos subiendo la tasa en la misma magnitud este miércoles, y creo que las tres razones principales con respecto al Banco de México tienen que ver con que la inflación parece que no viene bien en diciembre, segundo, el Banco de México subió los pronósticos de inflación recientemente para los próximos trimestres, y debe demostrar algo de inconformidad al respecto, y tercero, que el Banco de México sigue siendo muy prudente, muy cauteloso, y yo creo que quiere reforzar la postura monetaria antes del cierre del año, antes de que cambie la composición de la Junta de Gobierno, y por eso creo que elevará la tasa de fundeo al 8.25% este jueves. Alonso Cervera, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a ti, Víctor. Que estés muy bien. Saludos, bye. Gracias.